actualizar lo que sucede con este tema de la narcotortillería. Era una venta de tortillerías, de tortillas aparentemente, pero en realidad lo que vendía era drogas. Fue ayer precisamente incautada una gran cantidad de ilícitos, dinero en efectivo y la presunta responsable. Pero el periodista Marvin García tiene toda la información, nos actualiza lo que está sucediendo. Adelante Marvin, muy buenos días. Buenos días, compañero, buenos días. Amigos televidentes, información que tenemos, la Policía Nacional Civil de Antinarcóticos ha logrado la captura de una mujer distribuidora de drogas. Se trata de la señora Emilia Kishi Hernández, de 51 años, alias la Mila o la Doña, tal como la reconocen las personas que compran drogas en ese sector, pero ella utilizaba una venta de tortillas para poder destruir drogas, precisamente marihuana, a jóvenes y personas quienes la buscaban siempre en la colonia Prados de Río, de Escuintla. De acuerdo a investigaciones por parte de agentes de la Policía Nacional Civil, cuando las personas querían drogas, únicamente indicaban que tenían que ir con Doña Mila para comprar marihuana. Es por ello que en esa colonia, antes mencionada, colonia Prados, agentes tuvieron que ingresar rápidamente porque existen varias banderas, es decir, personas quienes observan cuando se acercan a las fuerzas de seguridad para alertar a los distribuidores de drogas. No solo marihuana, sino otras sustancias, otras drogas venden en ese sector de Escuintla. Continúan con las investigaciones para poder dar con más integrantes de esta agrupación de narcotraficantes o distribuidores al menudeo que se mantienen en ese sector antes mencionado. Agentes también localizan o le confiscan a esta mujer 137 bolsas de marihuana, además de más de 800 quexales en efectivo producto de la venta de la droga, o es decir, de la marihuana. Además, se le secuestraron varios celulares, tres para ser exactos, que estarán siendo investigados y fortalecer el proceso de investigación y dar con más responsables quienes son parte de esta agrupación delictiva que se dedican a la venta de drogas en ese sector. Lo que sí es cierto es que doña Mila fue detenida, como le reconocen a doña Emilia, de 51 años de edad, quien se dedica a la venta de drogas y utilizando la tortillería para poder distribuir estos ilícitos. Ese es mi reporte. A esta hora de la mañana, Juan Carlos Calderón en cámara, soy Marvin García. Regresamos con ustedes a Estudios Centrales. Marvin García, muy buenos días, muchísimas gracias. Aunque parezca difícil de creer, distintas formas en las cuales están operando estructuras. Aparentemente era una tortillería, una señora aparentemente la encargada de todo este negocio e integrante de una estructura. Doña Mila vendía las tortillas, pero también vendía este tipo de droga que según las autoridades llegaron a incautar ayer después de una serie de investigaciones. Todo esto sucede en el área de Escuintla, en la cabecera departamental de Escuintla. Incautan más de 100 bolsas de marihuana en pequeñas cantidades, que se cree que era la forma en la cual se distribuía este ilícito. Aquí tenemos el momento justo, impactante, la imagen de ver a una señora que jamás imaginaríamos que de una u otra manera pudiera estar ligada a este tipo de estructuras.